Ya, ya cuando me acosté, que acabé de ver mi película de transforma Ah, también vergas esas Ay, chingos de explosiones en esas películas Bueno, sí, 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 no es el trabajo Me acosté a apagar la tele De hecho, estaba la luz del pasillo prendida Pero, pero, yo estoy dormido ahí con mi mamá en ese tiempo, güey Qué rico ¿Te hace cuenta que cuando me acosté, güey, se oye, se oye ¡Pum! en las escaleras, güey O sea, que yo tu mamá, güey, ayúdale a la mamá, güey No, no, Pedro, mi mamá estaba aquí, me acostaba Que salto, ¡Pum! que salta mi mamá El otro lado, ¡Bum! y que empezó, ¡Aaaah! Empezó a entrar y un cacho, güey Y mi mamá, ¡Qué, qué, qué! ¡Un ratero, un ratero! Y la lloró, y la lloró, y la lloró, y la lloró ¡Pedro! ¿Qué? ¿En la escopeta? ¡Ah, eh! Y de eso yo, ¡Pum! en las escaleras Y mi mamá, ¿Qué es? Yo, yo no lo que la acompaño Pues ya no me quedo en la cama, adiós No, güey, yo la acompañé, yo no me quería quedarme solo Y desde mi, güey, no me sentimos la ropa tirada Y mi mamá, ay, se cayó la ropa, man ¡Aaaah! ¿Qué tal? ¿Qué? Es que yo, por si yo vi un fuerte, güey. Eh, ma, ya dan una ropa nomás, ¿qué pasa? Yo vi un balón chingazo. Güey, pero, ¿qué pedo con tu pinche ropa? Eh, ropa antinuclear, o qué pedo, antiplutonio. Es que era, era, era ropa, covizas. Como quiera, güey, o sea, es algo, es como algo suave, ¿verdad? Te escucho el putazo, pero para que te escuches el pasillo y luego el cuarto, o sea, y que te panique, güey. Chélete, pinche, dos toneladas de ropa que se caen, güey, a la vida. Pinche cobijas de tigre, mojadas. Pero soy yo, mamá, no, no, güey, que he traumatizado, güey. No, mira, güey, lo peor fue que sí me traumé, güey. No podía, no podía dormir solo, güey. Eh, eh, escucho un verga, ropa, ropa. No, güey, de esto sí me traumé, güey. Estaba tan traumado, güey, que para todos tenía miedo. No podía ir al baño solo, nada, güey. Bueno, y sí, güey, así. Y le dije a mi mamá, no, güey, niño, que está muy traumado, que tenía que hacer una limpieza con hojas, que no sé qué, yo. Ay, no, no, güey, yo, yo. Me volví Harry Potter, güey, y me fui a la escuela de pirata, güey. Ok, güey, eres Harry Potter, y me fui a la escuela de pirata. Ah, bueno. Pero el cine sí, me limpiaron y ya se me fue, tamo. Por bañate, güey. Mucho está sin duda. Mucho está sin duda, tú puta madre, no, güey. No, yo, o sea, yo, hablando de, de, que, de limpieza, güey, pues me bañé, güey, y, y, pues ya. No, sí, pasa, a ver. Voy a andar de mamoncito, yo también. Pinche madre. Qué rico. Ah, que día, ya lo veo aquí abajo. Hay una historia así de terror, güey. Sí, te conté varias, creo. Sí, pero, además de todas esas, de que la... Se de terror, la verdad, pero, se me apareció el demonio. Y, no, no, creo que se de terror, la verdad. No, 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 güey, estoy hablando de terror, güey, una vez que... Y me huele muy religiosa, o sea, muy religiosa, güey. Demasiado extremo, extremis. Y, pues, una vez, yo por mamada, ¿qué? Le dije desde que estoy viendo qué demonios, güey. Sí, por mame, nomás. A ver, ¿qué pasa? No, güey, es un desmadre a la virga, güey. De que limpieza y no sé qué sismos. ¿Y ya, adidas, o qué pedo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero, de cuentas, a segundo, que una limpieza, y que... O, un segundo bautizo, y no sé qué, güey. Y, y luego me terminas haciendo un pi... Así, en el medio de un pinche de chingos de gente con corbate. Y yo como, eh, que pues, esto es un culto. ¿Qué mamada, jefa? ¿Qué mamada tú, abuela? Y así, yo como, eh, güey. Ya cuando estaba viendo que estaba haciendo un caldito. Y quién sabe qué verga, es bien verga. Apestoso, guacareado, güey. Que, pues, dije, eh, güey, era, 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 pues, así. Digo, yo te hubiera matado. ¿Qué, qué? ¿Qué haces esa bromita, eh? Que, que, mamón, ¿no? Y le decía, no, güey, es que, es que trato que ir de dormir. Y veo que monstruos y demonios, y así, y así. Nomás por mamada, a ver qué hacía, güey. Yo, ay, no, mijito, venga. Y me puse a rezar con ella como tres horas. Y me salían las pinches patas. Yo como... Ay, yo me toco conmigo. Sí, ya vi, ya escuché. Digo que eso sí es falso. Me apesa, es verdad. Muerto. Aquí hubo yo como... Ay, aquí hubo, aquí hubo un vato, opa. No, me caí, banda, me caí. Rómpeselo. ¿Me fue, güey? No tiene nada, güey, yo necesito material. ¿Tienes material que me des? Nomás tengo 200, 400. Tienes más que yo, güey. Ah, ok. Pero me das. Tengo 321. Ya, ya, ya. Pero estoy bien ofendido, güey. Te estoy diciendo que tengo menos que tú, pendejo. Aquí está el escudo. No, ya, ya, ya. No, ya, ya. Ruseo, ruseo. Mira los tamaños de esos huevos. Ay, me caí, banda, me caí. Los vatos que te vieron conseguir. ¡A la madre, un albañil! ¡Vámonos, güey! Y se fueron. Un albañil. Pues sí, güey, pues... Desde cada dices, güey. ¿Qué me pasa? Dile, mami. Es cada tontería, güey. Güey, tú dices mamada y media, güey. Tú te la jalas viendo Poca, güey. ¿Estás loco? No sé quién es Poca. Ay, el vato se está allá, güey. Que le da cuenta que Poca está bien buena, güey. ¡Hala, guachate los pinches de estos albañiles acá, güey! ¡Se maman! Los albañiles ahí, güey. ¡Ay, no, hermano! Aquí el albañil, aquí el albañil confirmado. Albañil 5-7, albañil 5-2. ¡No, me mataron! ¡Mataron albañil! ¡Albañil down, albañil down! ¡Me mató un vato del LGBT! ¡No, me mató un Joto, anda! ¡Ira, ira, 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 ira! Me encontré un albañil y un vato que tiene 80% volante.